La vera de la economía Europa Lo caso de esta pista Que es una condición Más correcta Pero así del cuento La cónica de la manipulación del mundo Alcomunidad Se desutiliza La revolución Se comercializa La crítica Le hace poder La conciencia mercantil El espíritu latino de hispano De nuevo en celestia Vamos a rezar la matizad Y la fuente en el ser Con el cuello de botellas De los goleos de luchos de cristal La poética de la revolución La hecha de ella Con propios alímeros Con propios alímeros Con propios alímeros Con propios alímeros Por final Con propios alímeros Yo que tengo libre Y lo consciente Y ahora los goleos enemigos Con cuento los dueños Levantar la cabeza Levantar la cabeza Sentir a quien al lado Y saber que en los dos Tengo aire y llan las calles En riesgo de libertad En cuanto a muerte Ventaremos En cuanto a muerte Cuentaremos Patrio fuerte Pobres alímeros Realidad y llan las calles de luchos de cristal No existen No existe No es la voluntad No es la voluntad No es la muerte ¡Mucho muerte! ¡Cantaremos! ¡Mucho muerte! ¡Cantaremos! ¡Patriomater! ¡Patriomater! Organización y lucha Organización y la distancia Dos vecinos, pobres Estudiantes y vecinos ocho,istas unangle Comaremos la popular Comaremos la popular Comaremos la popular